¿Sabías que la situación de emergencia sanitaria en la que estamos inmersos tras la erupción del SARS-CoV-2 está favoreciendo la difusión de bulos de todo tipo relacionados con este patógeno? Como es de esperar, una importante fuente de este tipo de noticias son algunos influencers, que han difundido una suerte de propósitos que dan desde que el virus puede tratarse bebiendo agua caliente hasta que el poder de la mente puede activar el sistema inmune sin necesidad de medicinas. Sin embargo, algunas de estas fake news nacen de la propia comunidad científica, como la afirmación de que el virus ha sido diseñado deliberadamente en un laboratorio. Los autores que deslizaron esta hipótesis retiraron el estudio dos días después de su publicación, pero el daño ya estaba hecho. Otras veces son las propias autoridades sanitarias las que, con su ejemplo, promueven la difusión de bulos. En Cuba, el ministro de Salud Pública ha distribuido productos homeopáticos para paliar la enfermedad, alimentando el bulo de que este tipo de productos pueden ayudar a combatirla. Hay que recordar que la homeopatía jamás ha probado su eficacia contra ninguna patología más allá del efecto placebo. Estos ejemplos deben servirnos para no contribuir a la difusión de este tipo de noticias. En la medida de lo posible, consumir información solo de fuentes fiables y con rigor científico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!